Júpiter, el dios romano, nos colgó dos mochilas, una delante del pecho y la otra detrás de la espalda. Colocó en la que va delante del pecho los vicios y los defectos ajenos y en la que va detrás de la espalda los vicios y los defectos propios. Por eso siempre vemos los defectos de los demás y nunca vemos los nuestros. Shabbat shalom. Shabbat shalom.